Y al final, cuando tú ya empiezas a tener cierta madurez de 6, 17 años, te empiezas a convertirte en una mujer, ¿cómo tú crees que esas herramientas te ayudaron o desayudaron de una forma u otra? Me desayudaron porque me dieron discurso. Tú agarras a cualquier muchachito de todo de ahora y te llevan la contraria con argumentos. Yo tenía ese argumento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas Extraordinarias. En este episodio tenemos el honor de recibir a una invitada que realmente personifica la noción de vivir una vida rica en experiencias y crecimiento personal y profesional. Les presento a Fénix Pérez Moya, una multifacética profesional cuya trayectoria abarca desde el arte escénico y la producción audiovisual hasta el marketing, coaching y muchas otras cosas que vamos a ver en el día de hoy. Pero lo que realmente nos fascina de Fénix es su misión actual, empoderar a individuos y organizaciones a través del coaching. Es fundadora de su propia iniciativa dedicada a la programación neurolingüística y el coaching ontológico, donde se enfoca en impulsar en alto rendimiento profesional y crear futuros que sean llenos de bienestar. No solamente se le nota la pasión cuando la vean en las redes sociales, sino también pueden ver que su personalidad tiene su toque, que es muy, muy personalizado. Parte de su speech es también entregar herramientas de poder que permitan a las personas descubrir fortalezas, superar obstáculos y alcanzar un mayor nivel de bienestar. Así que sin más, hoy nos vamos a sumergir en una conversación muy profunda y muy interesante para que todos reflexionemos y aprendamos aquí de la mano de Fénix. Así que, Fénix, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Ay, gracias a ti, Gerardo. Para mí es un honor y un placer estar, compartir aquí micrófono contigo y llegar a la gente que le llega este podcast. Que así sea. Yo quiero entrar primero en una pregunta que yo mismo me estaba cuestionando, que no lo sabía, y fue cuando tú me enviaste un pequeño extracto de tu video. Y tú tenías como una experiencia en arte escénico, producción audiovisual, marketing, antes de dedicarte al coaching. ¿Y cómo es que esas experiencias han terminado en coaching y cómo tal vez han moldeado un poco? Mira, si lo tomamos retrospectiva, desde, digamos, cuando yo tenga 100 años y yo tenga ya toda esta trayectoria de 60 años en coaching y seguía trabajando, yo lo miro hacia atrás, todos mis primeros 40 años de vida en cuanto a producción, teatro, manejo de negocio, todo eso fue parte de mi formación para yo poder comunicar lo que yo vine a comunicar. Tú sabes, si lo vemos así. Yo comencé en el teatro desde muy niña porque yo estudié, yo fui la tercera alumna en un colegio que se llamó El Círculo Infantil con Mechi Hernández, que es una maestra que gracias a Dios el país le está aprovechando. Y entonces en ese colegio, eso yo me enteré el otro día, en el 40 aniversario, había una sala de teatro en cada curso, había una tarimita. Y mis padres, innovadores y tal, me metieron ahí. Bueno, el teatro me acompañó hasta que yo tuve 23 años. Entonces yo estudié en Bellazas Artes, hice muchísimos talleres, siempre estaba como en un meneo de teatro, en algo de teatro. Lo dejé, dije, por miedo escénico y por drogas también. Sí. Entonces, aparte ya estaba entretenida. No era lo mío. Ya mi formación por ahí terminó. Pero eso ahora yo lo veo. Ahora yo me encuentro con mis profesores de antaño, qué sé yo, con Carlota, María. O sea, me ven y me dicen qué bien estás usando todo lo que aprendiste durante el teatro. Eso, por un lado, porque eso me ha dado una base a mí para poderme comunicar. También hice locución, porque al apartarme tantos años de teatro, ya en los 30 y pico, yo hice locución como para reforzar, qué sé yo. Pero tampoco era por el lado de la locución. Entonces, en mi casa había un taller que suplía a las publicitarias y a las obras de teatro, de disfraz, de maquillaje, cosas de esas. Y a las casas productoras. Y entonces, por ahí yo siempre estuve vinculada al mundo artístico también, tras bambalinas. Y eso me conectó a través de unos amigos también. Comenzaba a trabajar como PA en producciones. Yo súper junior. Me daban un vehículo para que manejaras y yo sin licencia. Pero bueno, me contrataban porque yo le tradujera a la gente que traían de fuera. Y yo ni hablaba bien inglés, pero yo, bueno, vamos a darle. ¿Y tú sin miedo ahí? Claro que miedo ni miedo. Yo no sabía lo que era eso. O sea, yo estaba jugando. Pero ahí hice, bueno, como 15, 20 años de trabajo en todo lo que era la producción audiovisual, detrás de las cámaras, hacer comerciales de gran factura para grandes marcas. Yo he trabajado con todas las marcas grandes de este país. A mí, yo conozco muchas agencias publicitarias de mi país, las grandes sobre todo. Hice un poquito de cine aquí en Puerto Rico como producción. Y bueno, luego en el crecimiento, tú sabes, ya puse empresa, ya no tanto de audiovisual. Eso tuvo un tiempo, pero luego las mismas agencias me fueron llevando a lo que fue BTL, el Below the Line, ¿verdad? Las promociones, eventos, ese contacto con el consumidor final, la experiencia con la marca y tal. Yo tuve ahí unos años también, quebré cuatro empresas en el camino. Parte importante. Metí la patata al fondo diez veces, tú sabes, tuve la dicha de poder ver esto. Lo puedo ver ahora como parte de mi camino. Pidiéndole muchísimo perdón a la gente que se involucró conmigo, tú sabes, porque la novatada fue fuerte. Pero ahí, si le ponemos fecha a eso, ¿a qué edad estamos hablando cuando pasa todo eso? Hasta los 42. ¿A todo eso fue desde los 23 hasta los 42? Hasta los 42, 44, más o menos, sí. O sea, yo, mira, yo trabajé como freelance y como productora dentro de casa productora hasta los 27, 28. Que es cuando entro en recuperación por abuso de consumo de droga. Yo entro en recuperación, pero itinerante, yo nunca dejo de trabajar. O sea, yo entré a un programa que se llama Narcóticos Anónimos, que por demás es gratis. Y hay reuniones en el mundo entero, todos los días, todo el tiempo. ¿Cómo la contraparte de Alcólicos Anónimos? Hijo de Alcólicos Anónimos. Pero los alcohólicos no nos quieren. Sí, somos muy ruidosos. Y es así, somos bullosos. Los de Narcóticos Anónimos son muy bullosos. Entonces, pero el programa es hijo. O sea, el mismo programa, pero para adictos a sustancia controlada. O descontrolada. Sí, porque realmente tú eres adicto a sustancia. Ahora son ilegales, pero si en 100 años son legales, pues como quieras, tú sabes. El punto es que nosotros, yo entro en recuperación y ahí comienzo a montar negocios. Y la gente se unía a mí, porque yo tengo como este drive, tú sabes, de hacer las cosas. Entonces, la gente, pum, venía. Y monté negocios de producción audiovisual. Ahí trabajamos con grandes clientes también. De luego, entonces, otro ya de promociones, de BTL. Y pues ya luego ahí, pues, ahí estuve, en eso estuve hasta los 40, bueno, hasta la pandemia, realmente, hasta la pandemia. Pero ya cuando todo eso estaba pasando, porque cuando yo te conozco, 2019, prepandemia, ya tú estabas en el mundo del coaching. Sí, porque el coaching, entonces a esto tengo que agregarle, verdad, que mi papá y mi mamá eran gente de, tú sabes, siete días con el pueblo, la avanzada de, tú sabes, los medios hippies, a los criollas, pero. Y entonces era muy orientado como a explorar y a llevarla contra el sistema o cuestionarse cosas. Para que eran ya los normales. Sí, claro, gracias a ellos. Pero ellos, por ejemplo, que ambos estudiaron en colegio católico de monja y de sacerdote, respectivamente, pues a mí no me bautizaron nunca por la iglesia, por la iglesia. O sea, siendo ellos de tanto arraigo con la religión. O sea, que ya por ahí comienza la disrupción, tú sabes. Yo creo que soy la única no bautizada de mi mamá. Ya de papi, no sé, yo creo que ninguno de los de papi son bautizados. Pero menos Oscar, Oscar lo bautizaron y. Bueno, estadicales con eso, 100%. Sí, mi papá sí. Mami no tanto, pero papi sí. Sí, entonces, pero bueno, nosotros vamos a terapia desde que yo tengo 7 años, yo voy a terapia. Porque mi hermanito era, di que, hiperactivo. Entonces, pues íbamos a terapia. Pero si él era hiperactivo, ¿por qué ibas tú? Porque el circuito familiar tenía que colaborar. Entonces, ya para mí, el tema de la terapia era algo muy familiar, ¿no? Siempre íbamos a terapia, periodos, un año entero yendo con mucha firmeza. Después lo soltábamos, después volvíamos y así. Y una preguntita, y con eso, porque me crea curiosidad. Ya que eres una familia que iba a terapia desde, digamos, desde el inicio. Al final, tuve una pregunta simplemente que se me ocurrió ahora, pues me da la curiosidad. Yendo a terapia como familia, al final, ¿tus padres siguen juntos o...? No, no, no. No, no. Eso era, me imaginaba que no, por algo que tú dijiste, digamos, de papi sí, pero de mami no. Entonces, qué peculiar, que aunque estaban yendo a terapia como algo rutinario, como quiero, la relación se disrupta. No, porque quienes vamos, a quienes, a quienes llevan a terapia es a mi hermano Oscar. Ya cuando Oscar lo engendran, ya ellos estaban separados. Ah. Oscar se engendra, yo tenía tres años y pico, Oscar se engendra en el ciclón David. Porque tú sabes que el ciclón, hay que cuidar a la familia y se juntaron, pasaron ese mes juntos y ya tú sabes, ¿verdad? Estaban casados, o sea, nada. ¿No había problema ahí? Pero el divorcio siguió vigoroso y el embarazo de Oscar fue muy, muy terrible y ten siete mesinos y toda la cosa. Entonces, es un hombre espectacular, mi hermano es un hombre espectacular, maravilloso. Ahora, tuvo un engendramiento jodón, porque... Digo, con dificultad. Sí, el pobrecillo, nació con soplo en el corazón, nació, tú sabes, muy enfermo, muy pequeño, nació de dos libras, aunque ahora... Dos libras. Ahora mide seis pies, o sea, un tipazo. Pero, eso bueno, entonces, Oscar nunca vivió con mi papá, por ejemplo, yo sí. Más... ¿Tú eres la mayor? Sí, yo soy la mayor viva. Entonces, hubo pérdidas previas. Pero el punto es que nosotros, como familia, mami por su lado, pues lo intentaba. Tú sabes, papi estudió psicología, papi se metió porque él tenía sus propios demonios adentro y él bregó. Entonces, esa exploración nos la transfería a nosotros de alguna manera, porque yo cuando era niña hice un taller de control mental Silva de verano, y ahora el control mental Silva lo tiene Mindvalley en la página web, ¿entiendes? O sea, y yo a los nueve años, hace treinta y pico de años, yo estaba ya en un curso de eso. Oye, qué interesante. Sí. Entonces, eso no evitó que yo cayera en droga, que yo... Tú sabes, eso no evitó... ¿Y cómo tú crees que se da esa dicotomía con esa parte de que tú, aunque ya estabas desde, tal vez, la persona que ya entró a desarrollo personal más temprano que yo conozco, o sea, a los nueve años tú estabas haciendo ese tipo de cosas, y al final, cuando tú ya empiezas a tener cierta madurez de seis, siete años, te empiezas a convertirte a una mujer. ¿Cómo tú crees que esas herramientas te ayudaron o desayudaron de una forma u otra? Me desayudaron porque me dieron discurso, me dieron narrativa para poder orquestar, porque además somos gente inteligente. Yo leía Shakespeare a los doce años, tú sabes. Y a los dieciséis estaba leyendo Ibsen, o sea, yo tengo una cultura, gracias al teatro, interesante y como ecléctica. Entonces, yo tenía una... Yo podía construir cualquier narrativa. Tú agarras a cualquier muchachito de todo de ahora y te llevan la contraria con argumentos. Yo tenía ese argumento de adolescente, de... Entonces, me desayudó por ahí, pero la verdad es que gracias a tener esa caja de herramientas, herramientas silente ahí durmiendo, yo pude, tuve a qué acudir cuando yo tenía que salvar mi vida. O sea, yo le echaba la culpa antes y eso es algo que tú he hecho, me lo acabas de regalar tú a mí. Todo lo que a mí me dieron cuando yo era niña, adolescente, yo hice seminario camino a los dieciséis, que es una cosa transformacional, que yo qué, para adolescente también. Íbamos a campamento ecológico. O sea, todo eso que a mí me dieron de pequeña me ayudó a tener recursos cuando yo necesité salvar mi vida. El curso de las cosas, cómo se dieron, mi familia disfuncional, mi mamá y su tema, ese hogar tan terrible que teníamos en algún momento, que en algún momento fue feliz, pero después ya no. Todo eso, eso tal vez no me dejó madurar o yo no sabía lo que era la madurez, o sea, qué es eso de madurez. A los diecisiete años no hay madurez. Tú sabes, si tu entorno, mi entorno como estaba, estaba muy mal y siguió poniéndose peor. Yo me fui de mi casa luego y fue peor, me fui donde mi papá, peor todavía. O sea, que yo fue... Una bola de nieve ahí. Exacto. No porque ellos fueran malos ni nada, o sea, al contrario, son dos santos. Pero también es seres humanos aprendiendo a vivir su experiencia humana, tú sabes. Yo estaba de seguro haciendo lo mejor que podían con las habilidades que tenían. Y ellos me dieron lo que, lo único que tenían que darme, que era la vida. Entonces, por eso yo no puedo reprocharle nada, porque ya, ya, o sea, ya todo lo demás es una expectativa falsa del medio ambiente que no va. Cuando tú hiciste el comentario que te lo acababa de regalar, ¿a qué te referías? A que no, a que, a que no lo había visto así, de que gracias a eso, o sea, yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué, a pesar de tanta terapia, tanto control mental, tanta psicología, o sea, mi papá se sentó conmigo a leerme El Principito en una tarde, en un sofá en su casa, y al mes siguiente me leyó Juan Salvador Gaviota, y lo conversábamos en el carro, camino del colegio, o sea, que son libros escritos, son libros de autoayuda de hace un montón de tiempo. O sea, todo eso, seminario camino, análisis transaccional, o sea, todas estas cosas. Y yo al final terminé en droga, con la vida deshecha, ha vuelto un guiñapo, dos sobre dosis, alcohólica, alcoholizada absolutamente, con la vida completamente desorganizada, sin una mano delante ni una atrás, la casa de mi mamá ha vuelto un etcétera, la de papi. O sea, que tanta... Y yo ahora hablando contigo digo, loco, gracias a estas experiencias nosotros estamos donde estamos hoy, estamos vivos, nos estamos amando, estamos creciendo, todos como familia. O sea, si no hubiésemos tenido todos esos recursos, no estuvieran. Por lo pronto yo me hubiera muerto, porque yo no aguantaba cinco años más como yo iba. Por eso, para comenzar yo me hubiera muerto. Yo no estuviera. A mí me parece bien que... Por eso te hice la pregunta de cómo te ayudó y cómo te desayudó, porque sí creí que había una dicotomía en esa respuesta de que, como tú tenías tantas herramientas tan jóvenes, yo lo puedo ver eso como que a los 16, 17, tú te metías cualquiera en un bolsillo, tú tenías ese discurso, tú tenías ahí una forma de manipular por información, tú eras una persona muy culta, muy temprano, y al mismo tiempo tú entendías un poco cómo funcionaba la psicología humana. Y yo sé que si esa misma habilidad tú la inclinas hacia un lado de la balanza que no es más positivo, tú te puedes ir a un camino muy destructivo manipulando a mucha gente en ese mismo sentido. Y si tú te metes en droga, alcohol, lo que sea que tú hayas vivido, de una forma u otra, tú hacías que la gente incluso se vaya contigo en esa vuelta. Y... pero al mismo tiempo, que ahí me gustó que lo conectaste así, fue ese mismo conocimiento fue lo que te permitió salir de ese sitio que tú te metiste. Entendió, mira, yo estoy aquí, tal vez yo necesito ayuda, necesito tener la madurez, incluso para pedir ayuda, que yo sé que es una parte muy difícil. No sé si tú... bueno, creo que no te lo comenté. Hace un tiempo yo entrevisté a un muy buen amigo, que tiene una historia muy similar en algunos aspectos. Él también cayó en droga y demás. Y la parte más difícil me dijo fue pedir ayuda. Que... porque él se sentía que él era Superman. Le había caído una adicción también muy fuerte. Y él tuvo un momento que fue... cuando él lo cuenta fue como un momento de película, porque él tenía una recién nacida. Y... o un recién nacido. Y era el segundo. Y cuando él lo vio, él se dio cuenta que él estaba perdiendo años de la vida del primer hijo y que él estaba haciendo lo mismo de nuevo. Y él la trató de carga. Y él cuenta que él se sintió como un corrientazo y él se sentó en el piso a llorar. Y ahí él llorando, llorando, llorando. Él ahí dijo, yo no puedo salir de aquí yo solo. Si yo no quiero perder los años de mi niño, yo tengo que salir aquí pidiendo ayuda. Y... así que él puede salir de ahí. Literalmente porque él sintió que él iba a perder los años de nuevo de su otro hijo. Y cuando él cuenta eso, él me estaba explicando ya fuera de cámara, porque tenemos muy buena relación, que uno poder pedir ayuda, es algo... es un concepto que es tan fácil para algunas personas, pero para otras personas, cuando tú estás ahí adentro, es como una vaina que tú no necesitas ayuda en tu cabeza. Y él me decía que la parte más difícil era pedir ayuda, eso era una vaina impresionante. No me imagino cómo fue tu caso. Te quería preguntar sobre eso. No, para mí pedir ayuda era lo de menos, porque yo venía de ahí. O sea, yo venía de... Y tú con esas herramientas, ¿cómo funcionaba eso? Porque tú duraste años en el tema Pero, por ejemplo, pedir ayuda no era un issue para mí. Pedir ayuda era un músculo que yo tenía. No ejercitado, pero sabía que no pasaba nada. Yo no era super mal, no tenía que... yo no tenía el issue que él tenía. Que qué bueno que él lo pudo... él tuvo ese despertar espiritual, tú sabes. Eso fue un despertar espiritual que él tuvo en ese momento. Eh... Yo ahí no... Ese no era mi tema. ¿Y cuál fue tu despertar? ¿Mi despertar? Yo estaba un día en el baño. Había una fiesta en la casa donde yo vivía. Y yo estaba ahí consumiendo en el baño. Uno iba al baño porque eso se veía muy feo. Estaba delante de la gente. Y además, seguramente ese era el clavo. Tú sabes que para no darle a nadie. Aunque yo era muy de brindar. Yo era muy... Yo era muy brindona, pero a veces me daban... Sobre todo cuando me decían, mira, no le diga a nadie. Entonces, bueno, yo estaba en el baño del segundo piso. Y yo me vi en el espejo de repente. Y yo vi como las pupilas se dilataron. Y se abrió así. O sea, como se... Me arropó el ojo. Y yo supe que algo me dijo. O sea, humildemente lo digo. Porque fue como... No fue una voz, pero fue como una sensación. Fue como un saber. Mira, tú te vas a dar grande. Cuando tú tienes una misión grande. Pero tú tienes que dejar eso. Y yo ahí lo supe claro y distinto. Yo pienso que mi recuperación comenzó ahí. Entonces, yo hablé con la persona que yo vivía, que era mi pareja. Le dije, mira, yo no puedo seguir así. A ti te funciona porque tú tienes como un plan de trabajo, un plan de vida. Yo no tengo nada. Y tú tienes como tus activos. Tu papá tiene dinero. O sea, como tú tienes... Como ciertas cosas que yo tengo que construirla yo. Me toca a mí en mi vida. Y yo no puedo seguir así. Y entonces lo que me dice, ah, pues entonces tú me vas a dejar. Y le dije, bueno, yo no esperaba como tener que... No sabía que estaba anclado. No sabía que ese era el negocio, pero... Y me dice, no, yo no quiero que tú vayas a un grupo porque tú vas a conocer a alguien ahí. Porque ya yo conocía los grupos. Porque mi mejor amiga, dos años antes, que sigue en recuperación y me lleva dos años a mí de recuperación. Cuando ella entró en recuperación, que íbamos a los grupos, yo iba con ella. Entonces yo iba con ella, acompañarla, para esperarla, para irnos a la zona colonial, a beber. Y decía ella, pucha, espérate, escóndete, escóndete. Que ahora me tengo que esconder de lo que sí, de lo que no. Bueno, entonces pues... Pero gracias a ella yo conocí los grupos. Ya luego ella me sacó los pies, obvio. Y somos grandes amigas. Ayer estaba yo visitando el negocio del esposo. Ahí estuve un rato con él en la oficina. Entonces el punto es que yo le digo a esta persona, yo tengo que entrar en recuperación, yo no puedo seguir así. Para mí no era una opción internarme, no era una opción la fundación. No era una opción por razones económicas. Tener que seguir trabajando. Claro. Y aquí estamos hablando tú con 27, ¿no? Sí, 27. Entonces la persona, bueno, que era mi pareja, comienza como... Se armó como, tú sabes, como un divorcio dentro de la casa. Se comenzó a armar porque cada quien comenzó a salir por su lado. Yo no, pero... Y nada, y se van armando y la cosa explotó. Explotó un 25 de octubre. Y yo el 27 llegué a grupo. Me fui de la casa. Ya tú sabes, estaba rota. En todos los aspectos. Bueno, porque además hubo como infidelidad y... Un trauma total. Ay, Dios mío, qué cosa que duele esa tan grande. Y yo entré en recuperación y yo cumplo aniversario los 28 de octubre. Y eso, un regalo que a mí se me dio por gracia. Un día de indulto a la vez. Y nada, entonces yo ahí entré. Y bueno, y comenzó como la reparación. Porque yo estaba rota. Yo no tenía ni ropa. Yo tenía un carro todo de tartalado. Que cuando lo lavaron, yo lo mandé a lavar. Y qué pasa. Porque tenía que comenzar un dename, tú sabes. Y la higiene es parte de eso. Pelarme, qué sé yo. Cuando lo fui a lavar, los muchachos que le quitaron la alfombra dijeron, pero doña, pero muchacha, qué nada que tú hacías en este carro. Este es un carro travieso, travieso. Y nada, entonces nada, en el trabajo que yo estaba me apoyaron mucho. Y como que ahí se comenzó a dar. Y ahí después lo comencé yo con los negocios. Después viene el coach y empieza a seguir profundizando. Entonces, en el asunto de yo poner negocio, que yo veo que se quiebran los negocios, que toda la cosa, y todo, y el costo que tienen las emociones. Porque yo en consumo tenía unos arranques, o sea, yo en consumo me daban unos piques trabajando. Yo era muy explosiva, yo era iracunda. Y yo veía, yo perdí clientes por ser iracunda, tú sabes. Y por no manejar mis emociones. Después perdí clientes, después perdí negocios, y perdí millones de pesos por mal manejo con la forma de hacer alianzas. Y la forma de toda la parte emocional. Y yo vi eso. Entonces yo leí un libro que se llama Los Siete Hábitos de Gente Altamente Efectiva. Yo leí ese libro y yo dije, no, pero este libro hay que estudiarlo. Y yo me dediqué un año entero a estudiar. Yo lo leí primero y después comencé a hacer todos los ejercicios, todo. Y en una ocasión yo le dije a mi madrina, a mi espónsor del programa, a Glenis, que le agradezco muchísimo, y le digo, mira, yo no sé qué es lo que yo quiero en la vida. Y ya yo tenía negocio. Y me dice, mira, entretente con lo que tú tienes mientras tanto. Y tú todos los días antes de bañar, te vas a arrodillar en el baño. Y tú le vas a pedir adiós. Y le digo, ay, adiós, pero qué Dios, ese Dios bombero mío. Tú hasta ese momento no eras a ser religiosa. No, no soy religiosa. Yo me congrego en una iglesia, pero no soy religiosa. O sea, no... No va a la iglesia, no reza, nada. Yo voy a la iglesia, sí. Pero una iglesia que yo elegí, porque la persona que la dirige, las personas que la dirigen. Pero no como que estoy metida ahí, tú sabes, voy. Bueno, entonces... Ella me dice, tú le pides a lo que sea, que sea más grande que tú, que te diga qué es lo que te enseña y qué es lo que te toca. Yo le pedí a mi papá, dijo, dame algo que yo me quiera levantar todos los días de la cama a trabajar. Y se dio el milagro. Yo encontré un día en el periódico, dije, porque yo estaba cultivando hábitos de empresario y vaina. Que los empresarios leen el periódico. Yo, bueno, a leer el periódico ahora, me suscribí a todos los periódicos y yo recibí... Yo le dedicaba una hora a los periódicos. Y yo abro el periódico un día y dice, introducción al coaching ejecutivo. Gerardo, yo lo supe, como el día que yo tuve la revelación en el baño, de que yo tenía que... Automático. Yo lo supe, yo vi eso, yo dije, yo nací para eso. Yo nací para eso. Yo hice deporte, que no lo mencioné, yo hice deporte en toda mi adolescencia. Y pues yo sabía lo que era el coaching del deportivo. Ah, entrenador. Y decía ejecutivo, yo dije, yo nací para eso. Yo nací para eso. Y me acordé de que cuando yo hice Seminario Camino, el primero, el de adolescente, que fue el primero que yo hice, yo lo hice y una señora que la trajeron de Colombia para subirse a la tarima, la señora no tenía nada que ver conmigo. Andaba en un traje sastre, un maletín, unos taquitos cerrados, o sea, nada que ver conmigo. Tesis. Ajá, pero yo sabía que yo quería hacer eso que ella estaba haciendo, porque ella se paró ahí a hablar con nosotros. Y éramos toditos jovencitos. Entonces, chamaquitos, entre 13 y 16, 17. Yo era de las mayores. Entonces, yo supe y comencé a estudiar. Ahí se dieron una serie de eventos afortunados y desafortunados. Tú ya, tú 30 y pico. Sí, yo tenía ahí, bueno, tengo 12 años ya en el coaching y tenemos la elegante suma de 48. Entonces, 36 tenía yo ahí. Entonces, ahí yo arranqué como a construir algo paralelo, pero no... Yo sabía que yo me iba a dedicar a esto al final. Yo de alguna manera lo sabía. Y se te dio natural, me imagino, desde que empezaste a investigar. Tú dijiste, wey, de todo... Todo fluyó, todo, todo, todo fluía, todo fluía. Había ese obstáculo de dinero, pero pum, se arreglaba. Sol. Sí, o sea, me aprobaron un proyecto. O sea, vamos. O sea, yo siempre me graduo de coach y me llega un correo de Cintia Ortiz, la esposa de Reinaldo Infante. Y digo, diciéndome que tienen un programa de radio, que si yo conozco a algún cliente. Y yo, ah, claro, yo a todos mis clientes yo los puedo presentar a ustedes, los que ustedes no conozcan, pues son gente de los medios. Y le dije, por cierto, yo... Yo le dije, lo voy a poner. Por cierto, me acabo de graduar como coach. Y ahí tenemos 11 años colaborando. Increíble. O sea, una cosa... Entonces, todo se ha ido dando... Cayendo cada pedra en su lugar ahí. Ferenc, una pregunta que me crea duda, porque no sé cómo es el proceso post. Uno sale de un proceso, digamos, de tener algún tipo de adicción. Y como yo he vivido mis propios... Demonios. Mis propios demonios, claro. Y mi propio síndrome del impostor y demás. En el caso de alguien que sale de una adicción, por ejemplo, y entra en un mundo de ayudar a personas, ¿se da un síndrome del impostor ahí? No. No. No, no, no. ¿O eso es algo que realmente es lo que te valida? No. No necesariamente tampoco. No. Fíjate, en el programa de Narcótico Anónimo hay una figura que se llama el sponsor o el padrino o la madrina. Que es una especie de mentor, una persona que no tiene que ser mayor que tú, pero sí tiene que tener más tiempo que tú en el programa, más tiempo que tú limpio. O sea, limpio. Eso es como un coach. Pero más que un coach, es un mentor. Es la persona con la que tú trabajas, los 12 pasos, porque eso es un programa de reuniones y de 12 pasos, si tienen una estructura. Y son gratis, hay que decirlo, porque es gratis. O sea, a mí me salvaron la vida gratis. Y me dijeron que me iban a querer hasta que yo aprendiera a quererme. Chachos, cuando me dijeron eso, a mi boca recogerme del piso, llorando, 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 llorando. Entonces, yo no trabajo con adictos. A mí, yo se lo digo a todo el mundo, yo vengo de aquí, o sea, en mi grupo de NA, donde hay que decirlo, yo lo digo. Tú me entiendes. ¿Estamos hablando de mi vida? Pues yo lo digo. Porque es un hito en mi vida. Y yo ahí, lo que estoy a la orden, y yo hablo de eso, porque si en tu familia hay un adicto, y tú me conoces a mí, yo quiero que tú sepas que yo sé dónde hay un camino. Un camino, no el único camino. Hay gente que se recupera en la iglesia. Hay gente que se recupera mudándose de país. O sea, hay gente que se recupera alejándose. Todo el mundo encuentra su camino. Es de un camino, el que me funcionó a mí. Entonces, yo no trabajo con adictos. Yo trabajo con los negocios, porque que ahí, yo entendí que por los negocios yo le entro más rápido a la gente a trabajar las emociones, porque es que al negocio le cuesta dinero. 100%. Y le cuesta tiempo. Entonces, si tú manejas tus emociones, si tú manejas tu sistema nervioso, o sea, para manejar tus emociones, entonces entramos en la parte de la neurociencia, en la parte de las creencias, el PNL, o sea, ya con las herramientas para bregar ahí, para manejar las emociones, para la toma de decisiones, para que tú tengas una vida productiva y feliz, ¿verdad? Porque yo sí trabajo en los masterminds, por ejemplo, siempre el norte es bienestar. Pero ahí yo quería anclar esas dos cosas. Por ejemplo, bienestar, pero al mismo tiempo tenemos que es prácticamente para empresas, empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú anclas esos dos mundos? Es que es un solo mundo. Mira qué bien que tú haces esa distinción cuando esa distinción no debería de existir. Porque nuestra gente, yo me he ido especializando un poco en el síndrome de desgaste por estrés. nosotros no nos damos cuenta cuando nos estamos desgastando, porque fíjate que lo vemos separado, el mundo del bienestar y el mundo de los negocios cuando tiene que ser un solo mundo. Es un solo mundo. Uno es una sola persona. Exactamente. Es un solo mundo. Entonces, yo te puedo garantizar a ti que tú vas, si tú entras al mastermind, tú vas a ganar dinero. Tú vas a ganar más dinero. Tú te vas a clarificar o te vas a economizar un dinero. Porque hay gente que llega y usted, yo voy a emprender un negocio y después en el camino del mastermind dicen, tú sabes que yo me he dado cuenta con este trabajo que hemos hecho que yo no quiero este negocio porque yo no quiero convertirme en la persona que ese negocio me va a convertir. Porque es un negocio. Con el estilo de vida que tienes. Tú sabes, entonces, yo te estoy economizando dos años de vida o cuidado si diez años. Porque a veces, o sea, una deuda te amarra o una quiebra te puede bajar al piso. Entonces, la idea aquí es que yo no te puedo prometer que tú vas a ganar más dinero si trabajas más, obvio. No, porque yo no quiero que tú ganes más dinero trabajando más, sino que tú trabajes más dinero en equilibrio. En equilibrio. Hay que buscar el equilibrio, el balance y todos mis masterminds, lo que necesitan eso lo encuentran allá en el grupo. Porque es que más dinero por más trabajo no tiene sentido. Por falta de calidad de vida. O sea, tú no puedes sacrificar tu calidad de vida bajo ningún concepto. Hoy en día es como el intercambio como que se ve como más aparente. Como que, bueno, yo me mato trabajando porque creo que voy a ganar más dinero. Si el trabajo diera dinero nosotros fuéramos ultra mega multimillonarios. Sí, mucha gente confunde movimiento con avance, que no siempre es lo mismo. Hay veces que la gente está muy ocupada, se está moviendo, pero al final no está avanzando en nada, su vida no está mejorando. O está avanzando, digamos, solo en lo espiritual, digamos. O solo en lo emocional, o solo en lo físico, o solo en lo económico. No. Nosotros somos animales holísticos, nosotros lo abarcamos todo. Entonces tenemos que tener, y claro, cuando tú trabajas un área y te dedicas a trabajar un área para el crecimiento, esa observación amorosa a esa área, amorosa, un trabajo amoroso contigo, todas tus otras áreas se impactan favorablemente. Lo que pasa es que la observación que nosotros le damos a este tipo de objetivos comerciales es despiadada. Es una observación despiadada. yo debería estar haciendo esto, yo debería estar haciendo aquella cosa, yo no puedo seguir esto, yo no puedo hacer esto. Claro que tú no vas a funcionar. Si tu activo principal que eres tú, tú lo maltratas de esta manera. La conversación interna. Ya, tú tienes que... Yo estaba teniendo una conversación el otro día, bueno, ayer, sobre la felicidad. Era un podcast también, estaba entrevistando a Iván Alajara y estábamos hablando un poco, sí, estaba hablando un poco sobre el tema de que la felicidad no es como un momento, como un estado, básicamente, como algo que tú... Un metastado. Sí, no hay algo que simplemente, bueno, yo estoy feliz ahora porque estoy compartiendo contigo una copa de vino. O sea, obviamente, es un momento alegre que te va a crear una buena experiencia, pero estábamos hablando un poco de eso y luego lo anclamos a algo que nunca lo había visto de esa manera y ella me estaba explicando cómo para algunas personas la felicidad es el propósito de una forma u otra. O sea, en tu caso, cuando tú encontraste que el propósito era hacer coaching ejecutivo, eso básicamente, la persecución de eso, de ese propósito, es lo que te va a mantener en un estado de felicidad. Obviamente, tú vas a tener tus altas y bajas porque no quiere decir que alguien que sea feliz no puede tener una baja o no puede tener una alta. Entonces, ese concepto me pareció bien peculiar y ahora que tú lo estabas diciendo como que somos seres holísticos, básicamente va parte de lo mismo. Si yo tengo un propósito, el propósito no es nada más de dinero. Yo llegar a una dirección, pero yo tengo tantas cosas pendientes. Yo tengo la parte económica, la parte mental, la parte emocional, cómo está mi físico y todo eso. Y me imagino que cuando tú llevas eso ya a la práctica, a la parte de coaching ejecutivo, que no sé si nada más es ejecutivo, tú también haces parte del coaching de vida o es parte de ahí adentro. ¿Tú crees que es posible no meterlo en los negocios sin meterlo en la casa? Yo te quería hacer una pregunta ahí con eso. Cuando llega alguien que está completamente perdido, no ha encontrado su propósito, empieza un mastermind simplemente porque está en la búsqueda. No, yo no lo dejo entrar. No lo dejo entrar. Tú tienes que entrar alguien que está ya totalmente claro. Tiene que totalmente claro. O que él crea. Exacto. Que él crea que está totalmente claro. Sí, necesitamos un tema. Necesitamos un tema. Porque hay gente, yo he dejado entrar gente así que viene en blanco, pero tienen cositas que son el tema. Pero vamos a hablar de Fénix cuando se arrodillaba en el baño a pedir que le dieran un propósito. Entonces, esa Fénix que no tenía un grupo de soporte, no tenía un mastermind, no tenía nada, simplemente pedía y en tu caso se dio lo del periódico. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Todo el mundo tiene esa oportunidad. Sí, yo digo que no todo el mundo le pasa como te pasó a ti, a eso me refiero. Le va a pasar de forma diferente. Cada uno va a tener su forma particular de encontrar su camino. Sí, porque es la intuición. Exacto. Entonces, hay gente que tal vez tiene tiempo buscando y yo he tenido conversaciones con personas que han buscado, han pedido y todavía no han encontrado. Entonces, ¿qué consejo tú darías como alguien con experiencia tanto en encontrarlo como ayudar a otras personas que creen que han encontrado algo y después se dan cuenta de algo? Porque yo he tenido estas conversaciones con dos tipos de personas. Gente que ha intentado encontrar y nada los ha llamado y otras personas que creen que lo encuentran cada dos meses y después lo van cambiando. Que lo suelten. en banda. Tienen que soltarlo, tienen que quitarle la presión. Tienen que quitarle la presión. Con la presión no se puede. Cuando yo estaba en ese proceso, yo le dije, y ahora lo entiendo, ahora que conozco un poco cómo funciona el cerebro y cómo funciona el cuerpo y cómo funciona la energía, yo ahora entiendo qué fue lo que pasó. Yo le dije a mi poder superior, le dije, mira, yo me voy a entretener con este negocio que yo tengo ahora, ¿verdad? y se lo voy a dar todo a este negocio. En lo que tú me mandas, ¿qué es lo que me va a parar de la cama todos los días con ánimo? Porque esto no es sostenible. Esto no es lo que yo quiero hacer toda la vida. A menos que tú quieras que sea lo que yo haga toda la vida. Y le quité presión a eso. Solté. Hasta entonces, entonces eso permite que llegue. Y me puse a trabajar en lo que, cositas que yo, cositas que yo quería tener las uñas largas, tan forma, cositas. El negocio, bueno, un cliente la ve, ahora tenemos este proyecto, vamos para allá, nos montamos un avión y fuimos y resolvimos el proyecto, súper chévere, volvimos. o sea, ahora hay que trabajar porque tenemos empleados, ahora hay que cuadrar este proyecto u otro, o sea, entretenida en el día a día mientras llegaba la revelación. Entonces nosotros todos estamos expuestos a tener la revelación, pero hay que quitarle la presión, porque la presión te pone en malevolencia, porque es una expectativa que tú tienes. Y esa expectativa está porque tú tienes duda de que tú la vas a recibir, tú sabes, y cuando viene tú no la reconoces, porque tú tienes duda, tú le pones la duda, o el miedo, o la voluntad, tú lo estás esperando con fuego artificial y no, no, eso no vino con fuego artificial, esa no es. Entonces, cuando hay duda, miedo, o empecinamiento, tú estás bloqueando tu contacto con la intuición, y ya eso es física, ya eso es otro tema, que yo lo uso en el coaching, porque he tenido la dicha de encontrarme con ese tema y de explorarlo, justo ahora ya acabo de regresar de Miami, de hacer una formación más con este doctor en física. Pero física anclada al coaching. No, ¿física en general? Mijo, eso física, 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 o sea, yo hice un sondeo entre todos mis compañeritos, gente adulta, que esta es la tercera formación que hacemos con él, tú estás entendiendo, me dicen, bueno, lo básico, lo básico, No, lo básico, me dicen dos frases, le digo, bueno, pues no estoy tan mal, yo hice un sondeo, le pregunté como a 10 personas, le digo, pero el doctor sabe que no lo entendemos, le dice, él sabe que no lo entendemos, el doctor es un doctor en física, entonces, él es un doctor en física, o sea, él no pretende ser un speaker, él no pretende ser nada, y no certifica, él no me da un diploma a mí, yo no puedo enseñar lo que le enseña, yo uso lo que aprendo con él, en mi trabajo, en mi vida. Pero, ¿y cómo se da esa relación? O sea, ¿y cómo tú llegas a estudiar física y por qué? Porque, no, yo no estudio física, yo lo escucho a él y lo trato de entender a él y lo leo a él, ahora me voy a poner en matemática, una tutoría que me den un par de clases de matemática para entender el último libro de él. La partícula es extremadamente pequeña, bueno, tienen una forma de comportarse, que le llevan la contraria a Newton, porque una partícula extremadamente pequeña es una partícula de materia, ¿sí o no? Sí, claro. Ah, pero no se cae con la gravedad. Ah, y cuando la observan bien se dan cuenta que puede ocupar dos espacios al mismo tiempo. ¿Cómo? No sé, lo ocupa, ni los científicos saben, pero lo ocupa, ocupa dos espacios. cuando tú tomas una partícula extremadamente pequeña y la divides y manda una parte a 15 kilómetros, a 15 mil kilómetros de distancia, o a 150 mil kilómetros de distancia, la separaste, ¿verdad? tú calientas la partícula en un lugar y aquella de allá se calienta al mismo tiempo. Están entrelazadas. Se llama entrelazamiento cuántico que Einstein le decía efecto fantasmal a distancia, porque Einstein pasaba de la física cuántica y decía ¡ah! 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 Pero él hablaba de la relatividad del tiempo. Bueno, esto me parece súper, súper interesante, de verdad, y me da mucha curiosidad, ¿cómo tú terminas? Porque a mí me encanta gente que conecta áreas que son completamente impensables y conecta física con coaching, para mí me parece de verdad impresionante. No es física con coaching, es energía. Entonces, el pensamiento es energía. La energía es materia a la velocidad de la luz al cuadrado. La materia son partículas, ¿verdad? Partículas a la velocidad de la luz. Entonces, todo es energía, todo. Nosotros tenemos, en el 2013 le dieron el premio Nobel de física al doctor Hicks porque descubrió, encontró la partícula de Dios, que le llamaban ellos, el bosón. Leí algo así. El bosón de Hicks. Que lo que dice es que básicamente, como lo que yo entiendo, bueno, que la fuerza que yo tengo que hacer para mover este brazo no es una fuerza que sale de aquí, sino de la resistencia de toda esta partícula que está aquí. Entonces, es una cosa, tú estás lleno de energía, lleno de partículas, lleno, lleno, lleno. ¿Y qué pasa? Esa energía yo la puedo controlar con mi pensamiento. Ahí es la conexión con el coaching. Pero, si yo lo intento controlar a mi voluntad, me puedo hacer mucho daño, como ya yo me lo he hecho. Porque yo no sé lo que me conviene. Pero ahí, si aterrizamos esa parte, cuando tú dices a alguien que quiera controlar esa energía con su propia voluntad, ¿a qué te refieres? A eso mismo, a la ley de la atracción. El carro, el carro, el carro, el carro, el carro, tú vas a tener el carro. Pero te conviene ese carro. Te conviene esa deuda. Lo volviste a una realidad, pero... Te conviene en este momento. ¿Y cuál sería tu recomendación? La benevolencia. Tú pides tu carro y suelta. Y confía. Si llega bien, si no, no te convence. Exactamente. Al final, volvemos a lo mismo, volvemos a lo básico. Volvemos a la palabra clave, confía. Esa es tu palabra de poder, ¿no? No. Una de ellas. No, benevolencia. Benevolencia. Ajá. Entonces, imagínate, eso es parte de mi trabajo. Entonces, dime si yo no soy una dichosa. No, no, tú le decís muy interesante. Y ahora que tú vas a estudiar matemática y todo eso, quiero ver realmente como eso lo anclas, entendiendo mejor la física y luego el resultado de eso tiene que ser algo muy interesante. Me imagino que en tu coaching, tú de seguro ya empiezas a usar ejemplos que vienen un poco más allá. Bueno, tú le preguntas a cualquiera de mis clientes de los últimos cinco años y todos te van a hablar de la benevolencia, de que eso funciona, de que le de para allá. Tú los tienes que oír a ellos dando el consejo, a la gente que le pide consejo, que no, que la benevolencia, confía, espérate, porque yo, la idea es yo eliminar, o sea, yo trabajo con el control mental, con la limpieza mental, los mastermind que hacemos en las empresas, que para lograr inteligencia emocional, mejor toma de decisión, ajustar, adecuar el perfil de la persona con el perfil del puesto a través de instrumentos que yo uso. Todo eso, todo eso es maravilloso, poderosísimo, y sobre todo porque le aplicamos benevolencia. Entonces, a veces tú te empeñas en un resultado de una manera, empecinado, pero tú tienes duda en el fondo. Entonces, adivina que es una mala decisión. Y cuando la duda viene por un miedo o por algo. Tal vez, tal vez te está tratando de proteger la duda, posiblemente, tú te tienes que poner en benevolencia y hacer lo que quieras. Yo me pongo en benevolencia ahora y te pego un trompón en la cara y tú vas a estar feliz con el trompón. Tú vas a decir, Fanny, ¿qué fue? Coño, me dice, tú das duro, loca, diáñe. Sí, porque es que la benevolencia a nivel neurológico te relaja las neuronas, te relaja el sistema nervioso central, libera el pensamiento tóxico, o sea, lo quita el pensamiento tóxico por ese segundo y entonces, en ese momento, tú estás disponible para tú recibir la información favorable que está en esa misma frecuencia que está en el campo. Nosotros somos antenas. Tú no entras a un sitio a veces y tú sientes la mala vibra. 100%. Y tú dices, ay, no. Hay veces que tú conoces a alguien o saludas a alguien y tú sientes la buena vibra también. Oye, ¿me puedo beber un café con esta persona y lo acabas de conocer? Exactamente. Entonces, nosotros somos antenas. ¿Y qué? Hoy como que va a llover, pero tú sales y está el sol claro. ¿Y después? Nosotros somos antenas. Somos antenas para todo, para los negocios, para todos nosotros. Siempre sabemos cuál es la decisión correcta. Mira, de mis frases, cada error que tú has cometido en tu vida, el 99% de los errores que tú has cometido en tu vida cierran con un yo lo sabía si yo me hubiera llevado de mí. ¿Para qué lo hice? Yo sabía que el 90%, 99% de los errores, tú sabes que lo estás metiendo a la pata, pero sigue. Sigue, porque sí, porque es lo que va, por el miedo, porque es lo que se supone que tengo que hacer, porque no tengo más nada que hacer. Presión social. Presión social. Espera de mí, todo eso, claro. Exactamente, o sea, pero tú sabes que es una metida de pata. Aceptar un contrato. No, porque estamos rápidos. Cuidado. Si tú lo que no quieres es enfrentarte a lo que hay ahí. Y poner límite o pedir que te lo cambien. Pero hay, entonces todo, todo cierra ya, la inteligencia emocional con la parte de neuro, o sea, todo cierra para tener una vida próspera en balance, de calidad. Próspera en balance, en todas las áreas. Claro. Sí, porque hay clientes que me dicen, no, porque yo voy a dejar de hacer ejercicio, pero te volviste loco. ¿Cómo que tú vas a dejar de hacer ejercicio? Espérate, cálmate, vamos a ver qué tú quieres, qué es lo que pasa. No, que estoy yendo siete veces a la semana en el gimnasio. Ay, te volviste loco, de verdad. Vamos a regular, vamos a comenzar tumbadilla, comienza con bajarle un día a la semana. No, lo vas a bajar tres días, te me va a volver más loco, cálmate. Claro, no seas tan reactivo. Bájale un día, o sea, yo no le digo, yo no doy recomendaciones, yo le hago preguntas, pero el resultado es que vamos desmontando. O sea, a mí, si yo no trabajo con, yo no soy una coach de choque, de confrontación, no me gusta. ¿Cuál es tu approach? Yo soy suave. Yo esperaba que tú ibas un poco más mandona a nivel de coaching. No, no, yo soy muy suave, muy suave, muy amorosa, muy compasiva. Hay un momento en que hay que empujar un poquito, tú sabes, pero no, no, para nada, yo no le voy de frente a una creencia jamás. O sea que, ahora, yo me estoy certificando de coaching, no pienso dar coaching uno a uno, pero sí como herramienta personal. se celebre antes de ser un gran coach. No, yo no pienso usar eso. Pero, eventualmente, como herramienta, ya con lo poco que llevo, he visto muchas cosas que son, incluso para cualquier tipo de relación, al final te hace mejor persona, eso es lo que entiendo. Y, como cierre, Fénix, porque se nos está acabando el tiempo, aunque tengo muchísimas preguntas de que hacerte. Realmente, las preguntas que yo tenía aquí, yo no te hice ninguna y yo todo fue parte de la conversación. Pero está cool, yo siento que está chévere. Sí, no, a mí me ha encantado realmente y tengo muchas que quisiera profundizar, pero es muy probable que te invite para otra ocasión. Si tú pudieras retar a la audiencia, hacer una cosa después de escuchar este episodio, ¿cuál sería? Ay, ay Dios mío, que tú has hecho. Ok, oye, ¿cuál es el ejercicio? De tu agenda del día, la agenda del día, de las cosas que se te hagan difíciles, tú lo que vas a hacer es evitar, desviar los pensamientos que sabotean la energía que tú le dedicas a esa actividad que tú no quieras hacer o que se te hace difícil. Vamos a poner un ejemplo de eso. Hace un informe. Se me hace difícil. Entonces, ya yo estoy de la mañana buscando cómo es que yo voy a barajar sentarme a hacer el informe, pero no lo puedo posponer porque ya mañana tengo que entregarlo, digamos, ¿verdad? Todos los pensamientos en torno al informe yo los voy a sacar y voy a irme a un pensamiento de benevolencia. ¿Cómo? Pensar en mi sobrino, pensar en alguien, en la señora Mariela, la señora que tan amablemente nos sirvió el agua, pensar en Mariela que es tan simpática tú viste y desearle algo bonito a ella en mi pensamiento. O sea, quitarle el poder al pensamiento negativo de ahí, es que es de Dios hacer el informe y empezar a orientar los pensamientos a otra cosa. a esos pensamientos de benevolencia, de pensar bonito de Mariela, pensar de mi sobrina, enternecerme con los pensamientos y cuando llegue la hora de hacer el informe pues me siento y lo hago. Pero no le hago ese sazón, ese sazón, ese preámbulo, no. No lo dramatizo. Exactamente. Ejercita eso por hoy y por mañana. A ver, ¿se entiende? Sí, sí, 100%. Y, bueno, hay muchas telas, perdón de corta, pues ahí mismo yo también, hay otras preguntas que te quería hacer, no, no te voy a hacer hoy, pero a ver qué tú opinabas un poco sobre todo este, no, yo no lo voy a llamar movimiento, pero que cada vez hay más personas como que se juegan el papel de la víctima. Ese pensamiento es parte de, como que bueno, ay, me toca hacer tal y tal cosa, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? y querías ver tu take en eso, pero, bueno, vamos a dejar que tú respondas y después las traigo en otro momento. El victimismo, bueno, en el victimismo no hay recurso y... Ni desarrollo, no hay nada bueno ahí, yo no sé cómo se han vuelto tan normales. Sí, porque nosotros, o sea, yo estuve en los Estados Unidos en estos días e hicimos un road trip, la pasamos súper, fue súper bonito y yo veía toda esa, o sea, en los Estados Unidos que es su tierra, ya tú sabes, eh, yo veía casas separadas, sí, yo decía, diáñez, pero de aquí es que han sacado toda esta película de, de viernes 13, vaina, todo este terror, entonces llegábamos a los hoteles, a los hoteles grandes o pequeños que llegábamos y siempre había una televisión encendida hablando de un secuestro, hablando de que yo qué, de lo de Gaza, siempre, pero entonces yo digo, wow, el miedo lo están como insertando, entonces nosotros venimos de una cultura de que el sistema le saca partido a la víctima, porque que si yo, si mi asistente no se da cuenta del megapotencial que tiene esa jeba, para mí es más fácil conservarla, a ese precio, ¿entiendes? Pero si ella se da cuenta del talentazo que tiene y de que ella puede ganar 20 veces más haciendo un par de cositas, ella se me va a ir, entonces yo prefiero mantener, alimentar el discurso de no, aquí tienes lo tuyo seguro, aquí, alimentarle el miedo al mismo tiempo, es difícil emprender, y la victimizo, tú de dónde viene, mira, tú tienes estabilidad, claro, y eso mismo, así mismo no lo hace el entorno, sin darnos cuenta. Exacto, pero que lo hacen los papás con los hijos, la tremenda conversación, qué dicha, que tú me invitaras, muchísimas gracias, la verdad que sí, la disfruté muchísimo, ni siquiera tuvo que prestarle atención al guión, me gustó mucho la conversación y espero que te pueda volver a tener, pero cuando tú quieras, tú sabes, bueno, pues señores, nos vemos en el próximo episodio.